Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BDVA. La incontinencia urinaria afecta a una de cada tres mujeres de todas las edades, a más de 350 millones de personas en todo el mundo. La incontinencia es un problema de salud mucho más frecuente de lo que en general se cree, se considera. Se sabe que aproximadamente un 15% de la población femenina tiene escapes involuntarios de orina, de media, pero evidentemente si lo analizamos por grupos de edad, pues con las mujeres más jóvenes es inferior este porcentaje y a medida que avanza la edad es más frecuente. Monserrat Espuña es ginecóloga. La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina. Es decir, cualquier persona, hombre o mujer, que tenga una pérdida involuntaria de orina se puede considerar que tiene una incontinencia. Es un problema que tiene un impacto negativo en la vida de las personas. Termina condicionando su día a día. Desde el punto de vista de salud, es un problema que no amenaza la vida de la persona, pero sí que tiene un gran impacto en su calidad de vida. Es decir, las personas que tienen este problema de incontinencia, normalmente este tema les condiciona su vida social en cuanto a relaciones para irse de excursión, para ir de viaje, para relacionarse incluso, ir a casa de amigos si tienen miedo de que tengan escapes y se ponga de manifiesto su problema, para la ropa que normalmente utilizan. Tiene un impacto importante también en la vida sexual de las mujeres, en este caso por el miedo a tener escapes durante la relación sexual, etcétera. Por lo tanto, el que no sea un problema que amenace la vida de la mujer, no significa que no sea un problema que los profesionales de la salud tengan que darle una gran importancia por este gran impacto en la calidad de vida. Es habitual pensar que la incontinencia forma parte de un proceso normal asociado al envejecimiento, pero no es así. Así que es importante consultar con un profesional. Cualquier mujer que note que tiene un escape involuntario de orina, lo primero que ha de hacer es consultar al médico, consultar a un profesional de la salud. ¿Para qué? Pues me pongo una compresa y problema solucionado. Es muy importante el saber qué tipo de incontinencia tiene. Por lo tanto, es un profesional médico que le permitirá saber si se trata de una incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que le ocurre solo cuando hace esfuerzos físicos, cuando todo se estornuda, cuando va al gimnasio, cuando corre, cuando hace un esfuerzo físico que le provoca este escape. Si es una incontinencia de urgencia, que sería la mujer que nota sensación de ganas de orinar y que tiene sensación de que no va a llegar al lavabo a tiempo y por lo tanto tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para ir al baño, pero no tiene escapes con los esfuerzos, o bien la incontinencia mixta, que es la asociación de las dos. En la mayoría de los casos, la incontinencia urinaria tiene solución y no tiene por qué condicionar la vida del paciente. Existen tratamientos que van a depender de los síntomas, del tipo de incontinencia. El tipo de incontinencia condiciona el tratamiento. En el primer caso, la de esfuerzo es o rehabilitación del suelo pélvico o bien cirugía. En el caso de la segunda de urgencia, será cambio de hábitos miccionales y tratamiento farmacológico. En el caso de la mixta, puede ser la combinación de los dos tipos de tratamiento. También se recomienda bajar de peso, si se tiene sobrepeso u obesidad, dejar de fumar, mejorar el tránsito intestinal, moderar el consumo de líquidos o hacer ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvico. Entonces, el mensaje final para una mujer que tenga escapes involuntarios de orina es que consulte a un profesional de la salud, que consulte al médico para saber a qué tipo de incontinencia pertenece su problema y para poder tener un tratamiento adecuado. Pero que no solucione el problema comprándose una compresa y poniéndose una compresa, sino que realmente consulte a un profesional de la salud porque la mayoría de pacientes con incontinencia se pueden tratar y se pueden curar o mejorar de forma significativa. Si queréis leer más sobre la incontinencia urinaria o sobre otras enfermedades podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic portalclinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA www.FW.com.br e Gracias por ver el video.